Y realmente la situación presupuestaria en las universidades es sumamente grave. Si nosotros comparamos, por ejemplo, en el año 2000, el presupuesto que se le asignó a la Nación, que fueron 17 millardos de bolívares, a la Universidad Central le correspondió ese presupuesto en el año 2000, 1.42%. Cuando observamos el presupuesto nacional al año de hoy, 2011, tenemos un presupuesto nacional de casi 300 millardos de bolívares, y a la Universidad Central le corresponde 0,42. Es decir, hay una reducción importante y una mínima asignación. Entonces, ¿cómo crece una universidad cuando nosotros pedimos casi 3.5 millardos de bolívares y nos dan 1.2 millardos de bolívares, de lo cual el 80% se utiliza para pagar sueldos y salarios? ¿Qué nos queda para crecer? ¿Qué nos queda en la universidad para funcionar? Una universidad, Carlos, Laura, no es solamente las providencias estudiantiles, que por demás somos muy cuidadosos, muy exigentes y tratamos de preservar comedor, becas, transportes, etc. Una universidad que se aprecie, que compite en el mundo, tiene que tener tecnología, bibliotecas adecuadas, investigación, extensión, deporte, posgrado, cultura. Es una universidad. En el caso nuestro tenemos casi 50 mil estudiantes de pregrado, 12 mil estudiantes en el posgrado, tenemos 11 facultades, dos de ellas en Maracay, agronomía y veterinaria, el núcleo de ingeniería en Cagua, estudios universitarios supervisados en Barcelona, en Amazonas, en Margarita, en Barquisimeto, núcleos como tal en Barquisimeto. Entonces, es una ciudad universitaria en Caracas y es una universidad que está en todas partes del país. Tiene que entenderse, es histórica, tiene 300 años. ¿Cuál es la obsesión de perseguir a las universidades presupuestariamente, históricamente hablando? ¿Cuál crees usted que es la obsesión? Yo realmente, cuando reflexiono, que es casi todos los días, no lo puedo entender porque la mayoría de las personas que hoy están en el gobierno, como nunca, como nunca han participado hoy en el gobierno, son todos egresados de la Universidad Venezolana, son egresados en su mayoría de la Universidad Central de Venezuela, tienen sus permisos otorgados por sus consejos de facultad y por los consejos universitarios. ¿Qué más que tener ese contacto con las personas, que de alguna manera están en el gobierno y son egresados nuestros? Lo que tienen, Carlos, Laura, se lo deben a la Universidad Venezolana, porque lo otro es circunstancial, es una designación a dedo para conformar un equipo de trabajo, pero el título que tienen y lo recibieron en la hermosísima Aula Magna, es lo que tienen para exhibir el resto de su vida. ¿Por qué ese viraje, entonces, tiene que ver con lo conceptual, ideológico y la promoción del modelo que tiene planteado el gobierno? Yo creo que sí, yo creo que realmente las universidades autónomas, y lo digo con toda responsabilidad, representan una molestia porque son libres, porque son plurales, porque son autónomas, porque son democráticas, y eso molesta. Es de las pocas instituciones... Pero si la carga teórica que manejan se la dio la Universidad Central de Venezuela. Absolutamente. Con la democracia y la libertad de cátedra, además. Claro, yo no digo con esto, que es el tema de ellos, es que las universidades tienen que transformarse al servicio del país. Yo los invito a debatir si la universidad no ha estado siempre al servicio del país. Forma jóvenes al servicio del país. Los mejores egresados de la Universidad Venezolana están al servicio del país, empezando por ellos mismos, que son egresados de las universidades y forman parte de un gobierno, dirigen el país, tienen que ser entonces los mejores. Pero el gobierno nacional pudiera alegar acá que en el tema de medicina, por ejemplo, se les ha pagado la carrera universitaria a todos estos médicos que no terminan trabajando en el país, sino que se van del país. Bueno, yo creo que ellos tienen que reflexionar por qué se van. Hemos hecho varios programas, ¿me entiendes?, de jóvenes, que por qué se van. Yo les he preguntado, yo firmo a diario una cantidad de certificaciones y notas, igual que la Secretaría, y les preguntamos por qué ustedes se van, por qué no tienen seguridad. Vamos a estar claros. Por qué no se sienten libres. Por qué no tienen dónde ingresar en sitios de trabajo. Hubo un comunicado excelente de un grupo de notables médicos, en unos periódicos de circulación nacional el sábado, donde nosotros fijamos postura con respecto a la medicina intercomunitaria. No con esto queremos decir que no le vamos a dar la mano, todo lo contrario. La universidad siempre le ha dado la mano al país, pero estos jóvenes no tienen la preparación para insertarse a definir, a defender las políticas de salud, y eso es una responsabilidad del Ejecutivo y una responsabilidad de las universidades, pronunciarse como lo hemos hecho ahorita, tanto la Facultad de Medicina y sus escuelas de Razzetti y Vargas, como la Academia de Ciencias Médicas, como notables profesionales.